Estamos hoy poniendo en funcionamiento la nueva flota de micros para el transporte de pasajeros dentro de los aeropuertos. Son 15 buses, 0 kilómetro, que la empresa ha renovado para ampliar la cantidad de buses, para mejorar el transporte de nuestros pasajeros, para hacer más eficiente la operación, mejorar la puntualidad todavía más, dar más confort. Estos micros, a diferencia de los anteriores, que no se renovaban hace muchísimos años, tienen aire acondicionado, frío, calor, cosa que no tenían los micros viejos con los que el Estado Nacional tuvo que operar cuando se hizo cargo de esta empresa tan emblemática para todos los argentinos, una inversión más que viene haciendo el Estado Nacional. Hoy escuchaba que hablaban de los números de aerolínea y confunden algunos medios importantes que deberían conocer de la administración de una empresa, lo que es el déficit operativo, la diferencia entre los ingresos y los egresos con la inversión que se realiza en una empresa para poner en valor, y el Estado Nacional lo que viene haciendo y aportando valor es invertir para que el conjunto de los 40 millones de argentinos cuenten con una aerolínea de bandera de primer nivel que le permita al país seguir creciendo, seguir desarrollando su economía y seguir trayendo cada vez más turistas al país que tanto dinero, tantos ingresos y tanto trabajo generan en la Argentina.